Nicolás, soy Luis Novaresio. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis. ¿Cómo le va? Bien. Creo que estos números que yo decía, ¿no? El último reporte en provincia, 1463, en la ciudad, 1012, llevan a decir, hay que hacer un parate, hay que hacer una suerte de shock en cuanto a la cuarentena para bajar los números, ¿no? Tal cual. Nosotros ya hace un tiempito venimos observando una tendencia muy significativa la alza, y por eso venimos advirtiendo que hay que, primero, intentando apelar a algunos aspectos del cuidado individual, hay que tratar de cuidarnos lo más posible, salir solo si es indispensable, pero bueno, ya esa pauta de cuidado sola no alcanza, y bueno, como se viene en Argentina y como se viene en todos los países del mundo, quizás hay que tomar medidas un poco más fuertes en términos sociales, generales, el Estado tomando alguna regulación respecto de la capacidad de movilización de las personas de un lugar a otro, que es lo que es definitiva, sabemos que reduce fuertemente el contagio, y así, si logramos bajar la cantidad de contagios, podamos acomodar un poquitito la curva de la pandemia de acuerdo a las capacidades que tenemos como sistema de salud y social en general. Lo que vos estás planteando, Nicolás, es esto, o sea, no es que con la cuarentena ya lo aprendimos, vamos a vencer al virus, sino que es bajar la cantidad de hospitalizados, y ni hablar de gente en terapia, para dar un plazo de que todos puedan atenderse con el correr del tiempo, y el único modo es sacar a la gente de la calle, para usar un término que seguro burgueño usa mucho en economía, es secar la calle de gente, es decir, quitar la mayor cantidad de gente en la calle, ¿no? Sí, en verdad no es el único, nosotros hacemos muchísimas cientos de estrategias distintas, complementarias, perfeccionables, que están perfeccionándose también a medida que van pasando los días y adquirimos las habilidades, las personas, las tecnologías. Lo que sucede es que una cosa tan compleja que puso a rodillas para todo el mundo, lamentablemente no tiene una solución. Si hubiera una solución, sin duda que todo el mundo la aplicaría, y lo tenemos en una pandemia. Pero bueno, en este caso, habiendo aplicado todas las demás de la mejor manera posible, en todas las jurisdicciones, quiero decir, y esto es lo que se vio en todo el mundo, en algún momento la curva se pone tan tensa, que o la sociedad, con una conducción política capaz de tomar decisiones preventivas, analizando racionalmente y pensando, esto va a ir mal, entonces hagamos algo para evitar que vaya mal, tomamos una decisión de cuidado, o lo que terminó pasando en muchos países cuando faltó esto, es que la sociedad sola acude a una especie de cuarentena autoadministrada por falta de conducción política. Me parece que en este sentido nosotros hemos mostrado como país una democracia saludable, fuerte, organizada, que ha salvado, yo diría, a decenas de miles de vidas. Pensando en esto, estamos hablando con Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, pensando en esto, algunos dicen es el último esfuerzo, es un sacrificio más, vos decís, si se sostuviesen 15 días, o como por ejemplo escuché ayer que en la ciudad proponían 20 días de cuarentena, ¿vos podés decir que de verdad va a ser la última chance de una cuarentena dura, rígida, parecida a la del 19 de marzo? Yo la verdad que pienso que como sociedad no debiéramos ponernos un límite a cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer para salvar tantas vidas, ¿no? Porque lo que hemos visto también es que no es que uno puede de alguna manera resignar algo e invadir a la pandemia. La pandemia está igual, el efecto económico está igual, el efecto sobre nuestras vidas, sobre las salidas, sobre las capacidades de relacionarnos individualmente está. El tema es cuánto nos organizamos para hacer todos juntos una acción que nos permita reducir la capacidad de contagio. Si lo hacemos ahora por 15 días y nos sale bien, esperemos que así sea, y decimos 15 días porque recién ahí empezaremos a tener un efecto serio para empezar a evaluar el resultado, quizás empezamos a administrar de vuelta algunas otras actividades. Pero si después, supongamos que después esto empeora y hay que tomar una visión de volver, yo pienso que, y también es un poco la razón de lo que nos dedicamos a la salud, si tenemos tratamientos para cosas que pueden evitar enfermedades, tenemos que utilizarlos. Y no siempre son simpáticos, en general nos pasa a los médicos mucho, no son simpáticos los herramientas que tenemos, pero bueno, son los que sabemos que son los que mejor funcionan y tenemos que indicarlos a la sociedad. Nicolás, ¿sos de lo que creen que no hay que esperar hasta el lunes para implementar un sistema que podría, si se anuncia hoy, podría empezar mañana mismo? Bueno, ahí me parece que no hay tanta importancia, digamos. Lo que no puede suceder es que la gente, si va hasta el lunes, entonces el fin de semana salga a hacer cosas que no debe hacer. Por supuesto que todo el mundo tiene que tener una gran pauta de autocuidado, porque acá el Estado pone reglas, nosotros ponemos reglas como gobierno, pero todo depende de lo que cada uno haga, porque en el puero íntimo cada uno puede hacer y trasladar las reglas, y además que ni queremos ni podemos ser un Estado policial que controla todo. Así que yo creo que si se puede tomar hasta el lunes, si fuera la decisión, un tiempo para poder organizar algunos aspectos, a mí no me parece que eso sea peligroso en términos epidemiológicos. Por lo menos venimos haciendo una curva que tiene un tiempo, que tenemos una proyección, sabemos, no es cuestión de un día o de otro, sino que es un movimiento, hay que acostumbrarse, nos va a llevar un tiempo, así que yo no creo que sea terrible que pase el lunes. Pero si se decidiera que pasara mañana, tampoco me parece que está mal. Claro, pero ojo con esto que estás diciendo, va a tener que ser planteada la situación como para decirle, no enloquezcan el sábado, es decir, tiro la chancleta el sábado y el domingo porque el lunes empieza más complicado, porque eso sí que sería muy complejo, ¿no? No, totalmente. Bueno, hemos visto situaciones que han sucedido en Argentina y en el mundo irresponsables totalmente, de descuidos, de festejos que no se deben hacer y que generan contagios masivos, ¿no? Eso, por supuesto, que ya todos tenemos que saberlo, pero me parece que a nadie en este momento es ajeno a la idea que es una enfermedad seria y que se está cobrando muchísimas vidas en el mundo, en todo el mundo. Entonces salir a jugar así con la vida, que nadie lo va a creer. Y creo que también el mensaje de transmitir es este, no es solamente porque creamos que es una estrategia para gobernar este momento de crisis, tan importante, sino que además tiene que ver con que cada uno de nosotros, más allá de la cuarentena estricta o no estricta, asumamos una forma de cuidado distinta y la verdad que más eficiente. Ah, total. Mi compañero Carlos Burgueño quiere preguntarte algo, Nicolás. ¿Qué tal, Carlos Burgueño? Buen día. Buen día. ¿Qué va a pasar con la actividad en grandes empresas que ya están trabajando, sobre todo en el conurbano bonaerense, me imagino automotrices, que están aplicando un protocolo y más o menos se están cuidando? ¿Van a poder seguir trabajando desde el lunes o también paran? Bueno, no lo puedo asegurar yo porque es materia de la discusión que se va a tener en un rato entre el gobernador, el que se gobierna la ciudad y el presidente. Yo lo que sí creo es que esa medida u otras, lo que necesitamos es que tenga un fuerte impacto, que muestre un cambio, un brujo en la tendencia, que pase el pico, empecemos a descender en los casos, que estemos en la parte de la vueltita de la curva. Eso es lo que yo quiero que se pueda. Exactamente lo que va a pasar con las empresas, lo van a definir las autoridades y además que tienen mucho más conocimiento del funcionamiento que tienen, ¿no? O sea, para que quede claro lo que se anuncia hoy es en la ciudad, en el AMBA y bajo el lema de en serio, quédate en casa por 15 días porque estamos tratando de garantizar que todos puedan ser atendidos si lo necesitan. Totalmente. En serio estamos en la parte de una enfermedad que arrodilló al mundo, que nosotros queremos evitar, que se lleve a nuestro pueblo a un pueblo que está enfermo. Queremos prevenirlo y es realmente serio lo que está sucediendo en Argentina y en todo el mundo. Para despedirte, Nicolás, dame idea del uso del plasma de recuperados, porque el tema en Saurralde pegó mucho. He visto videos virales de gente que dice a mí no me lo dan. ¿Qué disponibilidad hay en la provincia de la posibilidad del uso y en qué condiciones del plasma de recuperados? Bueno, primero hay que aclarar algunas cosas. Esto es un proceso de investigación. La enfermedad es tan nueva. Nosotros estamos todos acostumbrados ya a hablar tanto de esto que pareciera que la conocemos, pero es tan nueva que hay muchísimas terapéuticas que no ha llegado el tiempo para poder probarse su eficacia real. Hay experiencia a nivel mundial en muchas otras enfermedades del uso de plasma de compareciente. Lo que eso aporta es anticuerpos de alguien que se curó, a las proteínas que genera una persona para curarse, se la transfundimos a otro como un trasplante de esto. Y estamos haciendo un experimento en la provincia de Buenos Aires que arrancó muy precozmente y que viene hasta el momento sin poder tener resultados estadísticamente significativos, viene mostrando que puede funcionar. Algunos pacientes, como pasó con Martín, reunían las condiciones clínicas para participar de esa experimentación, se utilizó y funciona. No, uno no puede con un caso que funcione o con 10 o con 20 certificar que sea un reglamento de CICAP. Lo que decimos es que hay buenos resultados hasta el momento. Queremos estimular mucho a la población para que vaya a donar los que están curados que han trasado la enfermedad y para que vayan a donar para poder tener mucha terapéutica porque todavía no se puede desarrollar en ningún laboratorio. Esto por ahora es solamente un trasplante de plaza de persona a persona y por ahora viene siendo positivo. Es cierto que cuando empezó a suceder que la gente se enteró, sobre todo los médicos, no la población, porque esto no es a pedido de la gente, esto es a pedido del equipo de salud, por supuesto que reúne las condiciones de trasplante. Es decir, es gratuito, absolutamente gratuito. Nadie lo paga, no lo pagan ni las obras sociales, ni las personas, nadie lo paga. ¿Qué porcentaje de camas ocupadas en general y de terapia tenemos en la provincia? Guarda una proporción bastante razonable entre camas y camas de terapia intensiva y tenemos arriba del 52% en el área metropolitana. En la provincia en general está un poco por debajo. Bien, estamos más o menos, pero estamos ahí, me digo, números más, números menos. Y yo decía, la cuarentena dura viene porque la proyección es, si seguimos con este mismo número de infectados, no digo que aumente, que es probable, si seguimos con este mismo número de infectados, ¿la saturación se daría cuándo, Nicolás? Bueno, lo que nosotros planteamos, la proyección en realidad que hicimos tiene que ver no con el número, sino con la tendencia. Si la tendencia se sostiene igual, como viene hasta ahora, van aumentando los números, porque lo que sabemos es que cada persona contagia más de una. Entonces, con esas proyecciones, que sería la proyección más realista, lo que estábamos viendo era que dentro de 20 días, aproximadamente, se podría estar utilizando todas las camas de las que me depuestan ahora en el tren. Totalmente. Es un poco lo que viene planteando también el sector privado, 20, por ahí, 25 días, porque logramos agregar camas todo el tiempo, ¿no? Claro, sí, se van agregando. O sea, estamos hablando de, para poner números redondos, 20 julio, una cosa así, más o menos. Una cosa así. Una cosa así. Hoy vamos a hablar, y ahora te despido, vamos a hablar con Gabriel Rolón por distintos temas, pero una vez le escuché decir a Rolón que el estrés, una dosis razonable de estrés es buena, porque te previene, uno se prepara para con el resto, y el estrés tiene un componente de miedo. Frente a esto, la pregunta mía es, ¿cuánto de nivel de miedo en lo personal tenés frente a la posibilidad de no afrontar con las instalaciones la pandemia? Bueno, yo no sé si tengo miedo. Lo que sí tengo es la preocupación de cómo van a estar mis compañeros. A mí me preocupa mucho cómo van a estar los compañeros trabajadores y trabajadoras de salud, los médicos, los enfermeros, que tienen que estar en la guardia del hospital o en la estrés intensivo y empiezan a sentir que no tienen respaldo suficiente. Ahí lo que me preocupa es ahí un poco lo que decías del estrés. Y esa situación logra hacer más que lo manejable y se colapsa la capacidad de respuesta. No solo de la capacidad de infraestructura, sino de la presión que significa eso en las personas que tienen el trabajo. Porque ahí es cuando empezamos a perder eficiencia. Yo no sé si tengo miedo sobre esto. Lo que tengo es bastante conocimiento de campo y una preocupación seria. Los escucho muy seguido. La verdad que no están los equipos, los compañeros que trabajan en los servicios de salud en este momento en una situación relajada. Están sintiendo que hay una presión fuerte y que van bien viniendo como que cada vez son más. Esto que se decía cuando empezó la pandemia en Europa y se empezó a hablar de la ola. Debe llegar una ola. Bueno, están empezando a sentir que viene el agua de la ola. Y eso no solamente tiene un efecto sobre la infraestructura, como numeritos, sino sobre un equipo de personas que cuidan personas que hay que cuidarlos. Gracias, Nicolás. Eso es muy amable. Por favor, doctor. Te dejo un saludo al Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.